Música Bienvenidos al capítulo 7 de Mortal Kombat X Aquí estamos con Takeshi ¿Qué hace Scorpion en forma humana? No, no comprendo, bueno, espero que me lo expliquen ahora Pero no comprendo porque está Scorpion en forma humana, no me acuerdo su nombre ahora Bien hecho Ahora eres Chujín O será que claro, cuando volvieron a la vida a Jax y Sub-Zero y Scorpion volvió a ser hombre Eso debe ser Y ahora eso explica también por qué este es un Shirai Ryu Porque es lo de Trenoscorpion, son los únicos dos Shirai Ryu Perdón Muy larga en la cinemática Por eso se puso así Bueno, vamos a pelear contra el padre ¡Ah! ¡Uf! Bueno, esto está complicado Lo recuperé A último momento Había hecho el Lexray ¿Por qué no? No lo hace Bueno Debe ser en el aire Eso es ¿Se cubre o? ¡Ah! ¡Basta! Bueno ¡Ya Uyuken! Levántate Quiero derribarte de nuevo ¿Por qué se puso a pelear con el padre? Pobre padre ¡Takida! ¡Basta! Genshin no te abandonó Te trajo aquí para protegerte ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre Ella Murió en un accidente Esa es la historia Que quise que el maestro Hasashi Te contara Pero lo cierto Es que a tu madre La mataron asesinos Del dragón rojo El objetivo era yo Suchin fue la víctima ¡Hijo de perra! ¡Fue por tu culpa! Tu padre Ha dedicado su vida A luchar contra animales Como los del dragón rojo Son ellos Los que no tienen honor Estos adolescentes Que no entienden Hay que ponerlos en línea No la escondió Te la está contando ahora Cuando estuvieras preparado Para recibirla No podía arriesgarme El maestro Hasashi Perfeccionó tu habilidad Para la lucha Llegó el momento De completar tu formación ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas Es un don familiar ¿Puedo leer las mentes? Entrenando Sabremos cuál es tu capacidad Real Y luego iremos Tras el dragón rojo Juntos Un padre medio raro Que lo quiere arriesgar al hijo Para ir a En contra del dragón rojo Esto es obra de Deborah Es incuestionable Solo ella podría provocar Esas heridas Esa Deborah Es una caja de sorpresas La pregunta es ¿Está trabajando con alguien más? Si No, con alguien más No, para alguien más ¿Qué pasa? Mierda Nos descubrió Muy bien chicos Formación normal en rombo Takida Vas adelante Jackie a la retaguardia Kung Jin Desde el aire Desde el aire Los habitantes de la tierra Tvora los ha liberado ¡Natekashu! ¡Natekashu! Sos telépata Tenés que saber Dónde está Bueno, no pienso errar más Eventos QuickTime Yo reí demasiados Además me da premios Por hacerlos bien Me da Distintas bonificaciones Para la tarjeta de jugador Le hubieras arrancado la lengua Ahí ¿Y esto? ¡Ah! ¡Uhú! Eso estuvo bueno ¡Ay! Ah, pero por favor ¡No! Bueno, ahora No, tampoco lo acerté ¿Por qué? Oh Oh Oh, hirve Estamos en buena posición para recuperar esta batalla En el tercer round Vamos a ver si se nos da Uau 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 Eso es Vamos a... Ahí contra Erron Black Ya lo tengo ¿Crees que puedes conmigo solo? ¿O eres valiente o un tonto? Uau Si pudo... ¿Con quién peleé contra Erron Black? Un Jhin creo, si no me equivoco Si pudo él, no lo voy a poder yo Jajaja Oh Uh Ah 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 No sé por qué te cubres ¿Por qué te cubres? Ah Uh No, no, no Oh Vamos a probar si puedo pegar... No voy a poder pegar el X-Ray con Takeshi Ah No, no Esto lo voy a perder No 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 No, no No, no, no Ah Ah Bueno Vamos de vuelta O eres valiente o un tonto Soy un tonto Soy un tonto Yo creí que iba a ganarte un Perron Black No me pegues No me mates Ah Oh Ahí está No ¿Por qué? Justo que puedo hacerlo Me da un breaker Bueno Refin le gano un round Oh Ese golpecito Me tiene harto Uh Ah Eso estuvo bueno Ah Eso estuvo bueno Le golpeé No sé cómo Pero lo golpeé Vale Valiente o tonto Sigo vivo Sí Casi Vale Por los pelos Jajaja Me toca con Ermac ahora Ese es el mismo efecto de sonido que usaron en el Mortal Kombat anterior Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes Tantas mentes Encerradas dentro Existimos para servir unidos por la magia de Shao Kahn Ese caos Esas voces Shao Kahn Shao Kahn murió hace 25 años Tú eres uno Tus habilidades validecen ante nosotros ¿Vos noticielos? Ese está por verse ¡Ah! Uh... ¡Ay, ay! ¡Ah, ah! Bueno, gracias Por no hacerme daño Bueno Ahora si me hizo daño Mucho daño No voy a poder conectar un X-Ray Esto se acabó muchachos Está difícil Ermac Por algo es mi personaje favorito del Mortal Kombat anterior En este todavía no le agarro toda la mano Pero también está bueno Ah, maldición No aproveché ahí que lo puse en el aire Para seguir golpeándolo Bueno Está difícil Ermac Tú eres uno Tus habilidades validecen ante nosotros Ah, pero no me salen los golpes además Ahí está Ahí está Ah, ¿por qué le re... al remate? Bueno Pudimos ganar Algo... No sé si fácilmente Pero por lo menos sin pasar a puro Ahora No sé si... No creo que el segundo round sea así No es que... al menos... que se pase No sé... alundo No sé si Through講 No sé si..! Ah No sé si Maldito rato Ahí está Adiós, Armac ¿Lo intentamos de nuevo? No, no, gracias ¿Será este el final del capítulo 7? Otra vez con solo tres batallas No sé si eso es lo que quería conseguir Quan Chi O fue solo un efecto secundario bastante deseado seguramente para Quan Chi Estamos bien, no parece que nos sigan ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Tevorah? Creemos que al mar de la sangre Maldición ¿Padre? Viene hacia aquí, por Quan Chi Hay un portal secreto cerca de allí Quan Chi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior Genial Porque es una mala persona, por eso se fue al infierno Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero Bueno, efectivamente terminado aquí el capítulo 7 Los espero en el próximo, en el capítulo 8 Que veremos con Jax Espero sus me gustas Que lo agreguen a favoritos al video Y que se suscriban al canal Hasta pronto Se acabó ¡Sí! ¡Qué bueno estoy! ¡Te venceré! ¡Te venceré! ¡Te venceré! ¡Te derrotaré! ¡Te derrotaré! ¡Y a ti te... ¡A ti te invitaré al final! ¡Ugh!